¡Vámonos al primer debate presidencial! Mientras los candidatos Mid, Margarita, El Bronco y Anaya ensayaban en el Palacio de Minería, Andrés Manuel López Obrador estaba en otra cosa. Una, este, una estampita, por lo del álbum, por lo del álbum. Tú no tienes, ¿verdad? ¿Álbum o mamá? ¿Álbum o mamá? ¿Tampoco? Ya en el debate... Amnistía, perdonar a los criminales, sí o no, responde sin rodeos. No lo sé, puede ser, a lo mejor, quién sabe, tal vez. Le hice una pregunta concreta a Andrés Manuel y no quiso contestar. ¡Contéstalo! ¡Contéstalo! Y no descartar ninguna opción, ninguna alternativa. Y desde luego, pues este, todos están aquí contra mí echándome montón, miren. ¡Asociéguense! ¡No sean montoneros! No es montón, Andrés, es que dices cada barbaridad. ¡Contéstame, que aconsejame! Y el candidato del PRI, José Antonio Mid, dijo... En los últimos 20 años, Andrés Manuel ha caminado para dividir. En los últimos 20 años, si Andrés Manuel se hubiera desmayado, en vez de volver en sí, hubiera vuelto en no. ¿Eso fue un chiste? ¡Sí! ¡Pues fue horrible, fue horrible! Hubo momentos de caballerosidad. Solamente tienen tiempo Margarita Zavala y Ricardo Anaya. ¿Alguien quiere empezar? Primero las damas. Porque tú no eres caballero. Entonces decido yo, basta. Con mucho gusto. Ricardo Anaya. ¿Y a usted cómo son las mujeres? Mandan a los hombres y los hombres, obedecemos. Ya ven a nuestro presidente. López Obrador le respondió así a José Antonio Mid, quien lo acusó de mentir en su 3 de 3. Aprovecho de una vez para decirle que no tengo 3 departamentos a mi nombre. Si existiesen esos 3 departamentos a mi nombre, se los regalo al señor Mid. Yo te pongo departamento, bizcochito. Yo te pongo una cachetada. ¡Oh, espérate! Bueno, me ofrecía 3 departamentos que yo le agradezco. El registro público de la propiedad es el instrumento en el cual podemos verificar quién es el dueño de las cosas. Pues para que te lo veas, yo le digo, papá, que venda toda la vecina. ¡Ay, tu papá ni es el dueño! Pero de este se averigüen. Y algunos turnos para hablar se resolvieron al azar. Gracias, candidato. Candidato Anaya, candidato Rodríguez Calderón. Somos un volado. Señores pretendientes, Águila o Sol. Y entonces vinieron las propuestas. Vamos a limpiar de corrupción el gobierno de arriba para abajo, como se barren las escaleras. Mi nidito, mi nidito zarfumado de jazmín. Sí, Andrés Manuel, ¿qué le gusta usar la escoba? Más bien parece que lo que le gusta usar es el recogedor. Y a quien ha venido recogiendo son las peores expresiones de corrupción. Y Margarita Zavala, candidata independiente, hizo propuestas muy claras. Además, no sé, hay momentos en los que no se te entiende lo que dices. He sido una demócrata, no he anulado los... Por eso para mí ha sido importante que un partido político, pues como el PAN, tuviera los mecanismos democráticos. Ay, profe, cómo no se me va a entender. Resulta de que, como la otra vez, hay casos también difíciles que la gente no entiende, no comprende. Pero la propuesta que se llevó la noche fue la de Jaime Rodríguez, el bronco. A ver si los diputados de ellos se atreven a aprobarla. Necesitamos mocharle la mano al que robe en el servicio público. Eso no es malo. No habla literalmente o sí, candidato. Sí, claro. ¿Mocharle la mano literalmente? Literalmente. Esto se ayudará a recordarlo. Al final terminó el debate y cuando la transmisión estaba aún al aire, López Obrador tomó sus cosas y se salió. No te vayas, muchacho. ¿Pero cómo voy a quedarme? Bueno, muchachos, ahí nos vemos. Y vámonos al post-debate. López Obrador dijo que ya está ofreciendo el avión presidencial. Ya le mandé ofrecer el avión a Donald Trump y vamos a vender toda la flotilla. ¿Y le contestó algo? ¿Le contestó algo? Estoy esperando la respuesta. Sus componentes como su espejo retrovisor de lujo, su radio AM FM, su antena eléctrica, su aire acondicionado, hacen de este cazabombardero especial la nave llamada Deseo. El Bronco defendió su iniciativa mochamanos. Es una propuesta seria. No es una propuesta que se la haya sacado yo de la manga. La manga, ¿qué? José Antonio Omid con documentos en mano solicitó lo que afirma le corresponde. Y mandarle el recado a Andrés Manuel de que me debe estos dos departamentos. No quiero parecer pretencioso, pero siempre he salido de la calumnia ileso. Ahí tenemos, por ejemplo, a Díaz Mirón, que dijo aquella frase de... Hay aves que cruzan el pantano y no se manchan. Y plumajes de esos. Ni modo, ternurita, ya no vas a tener departamento. Qué fuerza, qué expresión, qué trayectoria de poeta. Y Ricardo Anaya, en su tradicional mañanera, lanzó el reto a López Obrador. Sería conveniente un debate en donde pudiéramos participar él y yo, cara a cara. Acabemos con esto de una vez. Los dos no cabemos en el mismo pueblo. Imagínense que un mentirosillo como este hombre, un mafiosillo vulgar, vaya a gobernar a México. Es un vulgar raterillo. ¿Raterillo? Ya se habla de... Toco madera, toco madera. Toco madera. Te vuelvo junto a ti por más que quieras. No, no, no. Puedo perder la cartera, es muy ladrón. Momento. Mi cartera, mi car... Se llevó mi cartera por ahí, por ahí se fue. Como dice el refrán popular, el miedo no anda en burro. Él tiene muchísimo miedo de volver a ser exhibido en sus mentiras, en sus contradicciones. ¡Bú! ¡Bájese, no sea miedoso! Yo le recomendaría que se tome un té de tila, que se relaje. Se ve que desde el debate no se le ha pasado el coraje. Bueno, hazme un té. No tengo té en bolsitas. ¿Y te enojas? Pues claro que me enojo. ¿Cómo no me voy a enojar? Las mangas del chaleco todos los viernes en Televisa.news y en las cuentas de Facebook, Twitter y YouTube de Noticieros Televisa. Y esta semana fue público y notorio el acercamiento entre el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En una reunión en Nueva York, Trump le sacudió el saco. ¡Qué bien luce, don Cayetano! Buen traje, ¿eh? Inglés, ¿verdad? Con permiso. ¡Qué guapo está usted, señor! Pero, caramba, parece de californiano. Luego se estuvieron dando la manita. Tuya, mía, tenda, te la presto. ¡Acaríciala, bésala! Y al final se la pasaron beso y beso, lo cual queda claro que es una costumbre europea, pero... Beso, 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 beso. Y para terminar, es la candidata independiente para una diputación federal por Nuevo León, Valentina Treviño, quien con esta propuesta sin duda, va a ganar la elección. Es justo que toda la raza en fin de semana, después de andar cansados en el trabajo, disfruten de una cervecita y que les alcance el dinero para ello. Pero yo ando muy contento, porque no me llegó una carta, me llegó un cartón. Sí, me llegó un cartón de cervezas bien frío. Si soy diputada federal del cuarto distrito, bajad el precio de la cerveza. ¿Cómo la ven? ¡Salud, raza! ¡Salud, compadre! ¡Ay, qué chavosa la cerveza que se chube en la cabeza!